¡Hola! Vamos a Personapollecear. Oye, ¿no tendría que haber por aquí moñigotes junto con nosotros en estas escenas de cuando estamos en el Leblanc? Pero bueno, lo más interesante de todo al principio, hablar, vamos para allá. Si Erina viniera al mundo real, a ver. No tiene voz. Parece que llegamos a la recta final. ¿Crees que esta vez volveremos a casa? ¿Qué te hace pensar que vamos a volver a casa? Salvo por el tema de que ya sabemos que estamos dentro de la mente de cómo se llame. Y estamos haciéndole el psicoanálisis este aquí dentro de su cabeza. No ha cambiado nada. Aunque estemos solucionándole los problemas estos internos, técnicamente los otros dos mundos también le hemos estado solucionando problemas internos con la mujer y con el padre. Que también son traumas así bastante gordos, ¿no? ¿Qué te hace pensar que esta vez será diferente? No os preocupéis tanto. Al final lo que tenga que ser será... Ya esa no es buena forma tampoco de ir haciendo las cosas. Es más, sé que esto resultará... Injusto a Toshiro, pero debo decir que yo estoy disfrutando de vuestra compañía. Yo también estoy preocupada. ¿Creéis que Erina volverá sana y salva? ¿Volverá dónde? Je, me has quitado las palabras de la boca y madre, ¿qué me va a pasar? Pues hombre, sabiendo que eres parte de la imaginación de Toshiro... Ni idea. Eres consciente de que estamos hablando de tu vida, ¿verdad? Aún así, espero que podamos ayudarte a volver a casa. Gracias, aún así. Os doy las gracias por haberme traído hasta aquí. ¿No te hemos traído? ¿Has venido...? ¿Te has acoplado así un poco? He de reconocer que me gustaría echar un vistazo... Cito a vuestro mundo. Ok. Me interesa cómo pasáis el rato allí. ¿Qué es lo que hacéis y todo eso? Sería una pasada que podías venir con vosotros, Erina. ¿No se diferencia mucho lo que estamos haciendo aquí? Recorriéramos las calles zampando cremes y helados. Iríamos de compras, pasaremos la tarde en una cafetería. ¿Te fliparía? No he hecho nada de eso, pero píntala más de divertido estás en una cafetería ahora. No te preocupes, seré tu guía turística. Y después te llevaré a cantar al karaoke. Iremos de pesca, probarás el mejor ramen que hayas visto en tu vida. Ya sé, te despertan aquí a baras, juegos, mangas y componentes de PC. Tú pide por esa boquita. Tú calla, que no quisiste aprovechar la oferta de los... ¿Cuánto era? ¿Tres teras? Y tienes que probar el curry del Leblanc del mundo real. Soy yo que te voy a dar una calidad acogida cuando te presentemos. ¿Cómo te vamos a presentar exactamente? Mira, esta tía está hecha de la imaginación de uno. Ostras, todo suena a planazo. ¿Qué más recomendáis? ¿Cómo conoces la palabra planazo? El desafío del Big Bang Burger. Cafetería de sirvientas. Una visita al Instituto Sujin. Había... Ah, es verdad, podíamos ir a una cafetería de sirvientas. Lo había olvidado. Creo que fuimos dos veces. ¿Puede que una? Había olvidado que era una opción. No daría buenas estadísticas. ¿Qué es lo único que nos importaba? Minmaxear al máximo. Ah... El desafío del Big Bang la verdad es que no es el mejor desafío que hayamos visto nunca, pero ¿por qué no? ¿El qué? ¿Qué es eso? Es un concurso en que intentas cobarte una hamburguesa descomunal con un tiempo limitado. Y... nos cuesta mucho a nosotros, fíjate, quizá para ti sea demasiado difícil, Erina. Pues estoy pensando que quizá lo consiga. En el ejército al revés de algunos me llaman Pozo Sin Fondo, Capitana Buffet, jejeje... ¿En ese caso no deberíamos aceptar esa apuesta? Yo sería buena compañera de anime y si os batís en duelo. Anime contra Erina y quizá podemos convencer a algún restaurante para que haga un evento promocional. ¿Por qué? En el mundo real somos un don nadie. ¡Eto, sí! Estamos aquí charlando de tranquis, tío. Traducción... Acércate y entérate de todo, hombre. Estás un tanto distraído. ¿Es el cansancio? Disculpa, es que estaba pensando... Venga, no te rayes, viejales, que eres el mayor estadista de aquí. Tienes que hablar de influencia cuando Erina venga a visitarnos. Vale. Me haría mucha ilusión verte en tu mundo, Toshiro. Bueno, dejemos la charla aquí. Nos aguarda nuestro futuro. Eso, dejemos la charla, por favor. Tres puntos. Pocos me parecen. Dame más. Por sobrevivir a estas charlas. Vale, la parte buena es que lo siguiente que nos espera es un combate. Y tenemos misión. Erina está decidida a aprender de anime. Aprender el qué, pero dame puntos. Gracias. Pero todos los enemigos son un turno, esas son las buenas. Dame una misión interesante. Venga, que no se diga. Y no sé si tengo que hacer fusiones. Creo que no me dieron muchas personas, la verdad, el último día. Oye, peces, la verdad es que siempre consigues mantener la calma. Eso es porque generalmente no me entero de qué estáis hablando. ¿Qué pasa? ¿Te preocupa algo? ¿Te preocupa algo? Bueno, ya sabes que he perdido paciencia con facilidad, así que aspiro a parecerme a ti. Para empezar, deja de peinarte. Aunque bueno, tampoco es que el pelo... Quítate de lo del ojo. Me gustaría saber si este es el resultado de superar innumerables obstáculos o si entrenas para eso. Esto. Es algo que te da la experiencia. Me volví así sin más. Siempre llevo un gato en la mochila. Esa es la clave. ¿Un gato en la mochila? Morgana, ¿puedes venir un segundo? No, esa es una mochila muy sospechosa. Supongo que no es tan fácil como copiar los hábitos de polleces. En lugar de copiarlo, ¿por qué no intentas mejorar lo que ya tienes? En combate a Irina se lanza de cabeza contra los enemigos. Va a toda velocidad como un toro desbocado. Una analogía de lo más acertada, la verdad. ¿A alguien se le ocurre cómo podría mejorar esto? Consigue más velocidad. Ve con Yusuke. Sácale partido al terreno. Piensa antes de actuar. ¿De qué estamos hablando? Sácale partido al terreno. Ya, me pregunto si conseguiré ponerlo en práctica. Si no es mucho pedirme acompañarse a entrenar... ¿Eh? Gracias, sabía que podía contar contigo. ¿Sabes qué ganas? Empecemos. Bueno. Tú que la misión sea interesante y con eso me vale. Explícame por qué lo del terreno. Ah, botones, ¿eh? Ah, porras. ¿Por qué esperaba que fuera otra cosa que no botones? Vale. Nuestro compañero de hoy, nuestro compañero de hoy, y nuestro compañero de hoy, el gato. Ale. Aunque probablemente el compañero se va a tener que quedar para vale. Ya sé cómo es este nivel. Ah, es utilizar las plataformas para que los enemigos no tengan cobertura y como no tienen cobertura, hacer turnos extras. Muy bien, ahora aprender de forma empírica. ¿Por dónde empezamos? Pues pegar a los enemigos para conseguir turnos extra y todo eso. Observa el panorama completo. Si hay enemigos sin cobertura, pero que si te fijas, si cambias el botón, tendrán cobertura. Veamos, hay un ascensor. Podría ser medio de utilidad porque me estás tutorializando ahora. Buena lección, harina. Ve hasta la zona que otorgue cierta ventaja y acaba con todos los enemigos. Entendido, cuento con todo vuestro apoyo. Mata cosas de matar. Fantástico. Gato, creo que literalmente tu única obligación va a ser... Míralo, estás encerrado. Tocarle al botón azul. Eso es para todo lo que va a servir el gato. ¿Y sabes qué? El protagonista... Puede que también tenga un rol similar. A lo mejor es Erina la que... El protagonista también está ligeramente encerrado. Pero no del todo. A lo mejor cuando podemos pulsar el botón... Rosa... Podemos movernos. Ok, vale. El protagonista ha encontrado forma de avanzar. Pero entonces Erina... También su único rol... Erina sí que está encerrada. Su único rol es machacabotones también. Tanto Erina como el protagonista... O sea... Solamente están para hacer aquí un bonito triángulo... Eventualmente con el prota... Y para tocarle a los botones. Porque si te fijas... Si dejo el rosa... Arriba... Hay una cobertura. Lo cual aprovecha este enemigo. Pero si el botón está abajo... Estos dos enemigos están vendidos sin cobertura. Por lo tanto puedo... Ir tirandillo. Sin preocupación. Tener una pistola de viento puede ser un problema. Como mande a la gente muy lejos... No va a estar dentro del triángulo. Necesitamos que estéis dentro del triángulo. No salgáis volando. Gracias. Creo que es un porcentaje... Pero me la puede liar. Hay que hacer... Omega triángulo. Espérate un momento. Necesito... Rosa. Ah. Buenos días. ¿Puedes no salir volando para allá? Por favor, no salgas volando. Mierda. Y puede estar dentro del triángulo. Pero... Es posible que te haya que desequiparme la pistola de viento. ¿Ves? Ahora mismo el enemigo de abajo tiene cobertura. Pero si yo hago esto... Hola. Y cambio el azul también. Ahora nadie tiene cobertura. Este enemigo sí que no puedo... Necesito que no se vaya para adelante. No sé cómo evitar... Que salgan volando. Oh, oh. Problema. Estos dos enemigos no tengo forma... Oh, mierda. Le he liao, creo. Estos dos enemigos no hay forma de quitarles la cobertura. Pero la única forma de que les afecte... Es que estén dentro del triángulo. Menos mal. Que había otro. Necesito movilidad. Oh, borras. Le he liao parda. Me ha fallado la movilidad. Tenía que haberme movido ligeramente más. Tenía que haber hecho ese disparo más cerca. Y seguramente tenía que haber hecho estos disparos de aquí atrás más cerca también. Para poder acceder a todos los enemigos. Porque ahora me falta un poquito de fuste. Un par de cuadros de movilidad más... Podría haber subido ahí arriba. Y aquí arriba podía haber hecho el omega triángulo. ¿Sabes qué pasa tan bien? A lo mejor menos disparar y más cuerpo a cuerpo. Para poder enviar a la gente más al centro. Porque de todas formas, si no... Ahora tengo un problema. Por muy... En la esquina que ponga la gente... Va a ser difícil... Poder incluir a todo el mundo en el triángulo. Tengo que dejarles bien... En estructura triangular. Vale. Un momento. Reintentar. Pero si veo que no funciona... A lo mejor tengo que cambiar al gato por Yusuke para que me dé movilidad. Eso siempre es un buen cheto. O cambiarme el arma. Esos dos enemigos de E van a ser lo peor. Los dos del final. No me cuentes tu vida, porfa. No puedo saltar esto. Ahora sí. Ah, perdón. Aquí. Una cosa que puedo hacer... Técnicamente, Erina también podría ganar algún turno extra. Hay algún enemigo al que pueda acceder con... Sin cobertura. Cállate... Joder. Puta va. Por hacer dos veces el triángulo. Cuando lo inician dos personas distintas. Pero bueno, por ahora no lo vamos a hacer. Gato, necesito tu plataforma. Necesito la mayor movilidad posible. Así que esta vez lo tendré en cuenta. Vale. Bájame la plataforma azul. Ok, ok, ok. Espera un momento. Por distancia de disparo no va a ser. O sea que tenía que haber hecho estos disparos... Desde lejos. No, no vueles. Que eso puede ser un problema. Vale. Cambio de... Plataforma. Estos dos... Me mosquean. A ti te voy a pegar cuerpo a cuerpo. Lo cual encima puede que me descubra otro. Fantástico. A ti también te voy a pegar cuerpo a cuerpo. Porque si no, no vas a estar dentro del triángulo. Que esto me ha pasado antes. Y ahora es cuando tengo que ir a movilidad, casco porro. Creo que esta va a ser la coña. Lo más lejos que pueda. Bien. Esta vez tiene mejor pinta la cosa. Gato, gato, gato. No, no, no. Tú estabas bien. Tú estabas bien. Puzzles de botones. Es fenomenal. Puzzles de botones. Creo que... Esta vez llego de sobra. No sé cómo lo he hecho antes para no llegar ni de coña. También te voy a decir. Te tengo que pegar cuerpo a cuerpo, creo. Además estás en la distancia justa para pegarle al otro enemigo. Para poder hacer otro ataque y más uno. Vale. Eso era lo que he fallado antes. Eso era lo que había fallado antes. Los enemigos están colocados a posta. Y no lo vi antes. Vale. Ahora es cuando estoy en todo el centro. Vosotros haced lo vuestro. Hijo de perrilla. Hay dos enemigos que están fuera de... Espera. El poder de los triángulos están justo, justo, justo. Si mueva a los aliados para adelante. Ahora, dime que el de abajo... El de abajo está incluido también. El mayor triángulo de la historia... Esperemos que sí. Al milímetro. Bien. Elina no era lo que tenía que aprender de aquí, porque ha sido el protagonista el que ha hecho las cosas. Pero bueno. Hecho queda. Pues creo que será el último. Los momentos han de maravillas. He aprovechado el campo de batalla para sacar ventajas. Has tocado botones. Es como si tus horizontes se hubieran ampliado. Has tocado botones. Totalmente. Nunca había fijado en lo que ocurría en el campo de batalla. ¿Cómo que no? En otros niveles también has tocado botones. No es la primera vez que tocas botones. En este mundo no hemos hecho otra cosa. Tú has participado en las peleas, creo, también. Antes solo lidiaba con lo que tenía delante, me concentraba en el combate y no veía lo que pasaba a mí alrededor. Botones. Estaba tan desesperada por intentar proteger a todo el mundo, pero en esta última batalla he aprendido una cosa. Tócale a los botones. ¿Qué has aprendido? A concentrarme en todo el campo de batalla. Al hacer eso puedo ayudar incluso a quienes están más lejos. Gracias al poder de los botones. Es curioso, el simple hecho de saber que puedo proteger a más gente me ayuda a tranquilizarme. ¿Cómo puede ser esto un concepto nuevo para ti, Erina? Literalmente tu traje es un poco como un traje de botones. Bien hecho, esto solo es el principio. Imagínate la cantidad de botones que podremos tocar luego en el futuro. Ah, es tan exilio como siempre. Tranquilo, no... Voy a seguir trabajando para mejorar y tocar botones. Como ha dicho Futaba, tus movimientos han sido estupendos. Confía más en ti. Si estoy en la verdad me he sentido como... Que algo crecía en mi interior. ¿Qué demonios estás? Es como si me hubiese quitado un peso de encima. Y todo gracias a vosotros, chicos. Solamente hemos tocado botones. Es que tal cual. Espero mucho de ti. Ansio de ver los botones que nos depara el futuro. Prometo que estás en altura. Cuenta conmigo, anime. Anime ha recibido 20 y Erina 10. ¿Por qué Erina solo 10? No, has aprendido tanto entonces. ¡Ah! ¡Uh! Dios, esto es un poco spoiler, ¿no? También cada vez que esto ocurre. Mira, has completado todas las misiones de este mundo. Guiño, guiño. Al completar todas las misiones del Reino 3, ahora puedes fusionar a Frost Oscuro. Eso es bueno. Pues... No estaría mal hacerlo. Hace jiji y hace jojo. Pero no sé si tengo muchas personas para fusionar. Será una fusión especial, supongo, ¿no? Nivel 69. Espero poder llegar, pero... Nos falta Rey Frost. No tengo nivel 60, o sea que todavía no hay que preocuparse, pero pronto. Tengo... ¿Cuántas personas tengo, lo primero? Perdona, un momento. Me sobran... Tres. Ya fusionaremos. Luego, ¿qué es lo peor que puede pasar? Realmente las personas estas en este juego... No es que sean tampoco muy... Súper necesarias, la verdad. Así que... Cuando lleguemos al siguiente mundo, ya fusionamos. Que a lo mejor tenemos nivel para hacer a Black Frost. Y Black Frost es mucho Black Frost. Dame un poco de historia, véase... Misiones y... Y eso, matar gente y todo el rollo. Que por cierto... Sé que lo prometo todas las semanas. Pero esta vez es verdad. Efectivamente. ¿Cuándo llegan a la fábrica de fuegos artificiales? Creo que hoy... Sí que es cierto. Creo que la trama se acerca de verdad esta vez. Ahora sí, sin coñas. Puede haber trama. Comandante, después de grandes doloros... ¡Hacemos finalmente llegado el momento decisivo! Puede contener trazas de argumento. ¡A la batalla! ¡Vamos a mostrarle a ese perro el pánico que merece! ¿A qué cerdo? Están realmente listos para romperlo en ahí. Al menos están en nuestra parte. Cállate, Morgana, por favor. No hables. ¿Qué pasa, Irina? ¿Te preocupaste por la lucha? ¿Eh? Oh, perdón. ¿Estoy tan obvio? Estaba pensando en cómo no hay que volver a la vuelta cuando abrimos la puerta. Oh, ¿estás se caliente ahora? No te gusta de todo. No, no tengo ningún problema con la lucha. ¿Será la trama? Bueno, quizás es solo pre-fight jitters, después de todo. Estoy segura que van a ir pronto. No hay que decir lo que está ahí, pero al menos sabemos que tenemos algunas ventajas. Morales por el río, por lo general. Y tenemos experiencia con las luchas en estos ruedas creepy. ¿Puedo entrar? ¿Estamos cerca de la puerta de la puerta? Hacemos un esfuerzo para cerrarlo con un flujo. ¡Cierto! Es hora de terminarlo. ¿Seguro que nadie más quiere comentar nada antes de entrar por la puerta? No importa lo que la historia tenga en casa para mí, estoy preparado para aceptarlo. ¡Vamos! Vamos, polleces. Acabemos con esto, hora de ajustar cuentas. Acabemos con esto. Pero por la parte, hora de ajustar cuentas. Estoy listo cuando estés. Hemos llegado tan lejos. No hay razón por que no podemos ver esto. Sí, podemos hacerlo. Todos nosotros, juntos. ¡Todo bien! ¡Aquí vamos! ¿Dónde está mi trama? ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¿Dónde estás escondiendo? ¡Era es tu última oportunidad de durecer! ¡Morgarás que contradicierta la sanidad de mi interior! ¡Una certaine las cosas bajas! ¡Esto, trajo nuestros colaboradores a este lugar más sanado, ¿yo nos duda? ¡Nakabachi, tío! Porque no eres Marie, pero también no puedo esperar a tener que dejarte decir tu nombre. La clase de nombre es Nakabachi. Es raro. ¿Cómo es que se traban las letras? Claro que el otro se llama Kazukabe de apellido, así que tampoco... ¿Es la trama? Mantén la trama, digo, la calma. No dejes que te afecte la trama. ¡Está demasiado pronto para el jefe! ¿Ese dicho existe? No lo conocía. Quien siembra vientos recoge tempestades. Lo que ha dicho, en inglés es un dicho que sí que se dice mucho, lo de que se siembra lo que se recoge, pero... No lo había escuchado así. A lo mejor es que es así en español. Nunca lo había oído. A lo que íbamos. Sí, perdón, trama. Lo que hiciste, todo lo que hiciste fue explotar sus situaciones por su propio ganadero. ¡Suscríbete! Estas brancas no pueden cocinar ni una sola variación de tu imagen o tuya. Escucha bien, oh, queridos hombres. Algunos dicen que la sociedad funciona como una sonora. Que las personas deben complicarse a uno de los demás por una causa común. Y eso es absoluto noceso. Las personas acercan las cosas sociales usando las paredes de otros. Es un concepto simple. ¿Cómo puedes fail a comprender esto? Este hombre refiere a cambiar su actitud. No, 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 no. ¿Por qué hablas como un robot? Ah, vale. ¿Por qué es un robot el tío de música? ¿No podía haber sido algo relacionado con la música? Vale, este nivel es muy grande y efectivamente botones. Aparte, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere...? Yusuke. Este nivel es muy grande. Vale, podéis elegir a quien queráis. Única condición. No, fuka. No, Haru. Es demasiado grande este nivel. Aunque hace buen daño en área, pero los enemigos van a estar bastante separados por aquí. ¡Qué demonios! Gato, equipo, velocidad. Y luego nuestra tercera opción podría ser Ryuji o el prota o Erina, que tienen mucha velocidad todos. Voy a coger a gente de velocidad para este nivel, es necesario, es muy grande. Si tenéis alguna prioridad, si no... ¿El prota? Hace tiempo que no lo llevamos a los jefes a lo mejor, ¿no? Creo que lo llevamos al último jefe. Va, da igual equipo, velocidad al ataque. A por ellos. Empezamos aquí en la esquinica. ¡Ah, sí! Habilidades prohibidas. Maravilloso. Bueno, tenemos armas buenas. Tenía que haber una de estas. ¿Dónde está el botón más cercano? Cuando todo el nivel es amarillo es difícil verlos. Pero bueno, por si no los habíais dado cuenta, por lo tanto, superar la fase en 14 turnos, esta partida va a ser larga. El jefe, si os fijáis, es un sumo recoloreado. En otras palabras, va a estar lanzándonos enemigos, lo cual es muy kansinaco. Así que este jefe va a ser kansinaco. Pensaba que faltaba un nivel antes del jefe, te lo juro, pero vale. Superar la fase en el deseo abatido no hay que derrotar a todos los enemigos. Eso es bueno, sobre todo porque va a spawnear más y lanzárnoslos. Había alguna forma de bajar ahí abajo, pero no sé si puedo hacerlo hasta que derrote a la tipa esta. Me acabo de dar cuenta que hay un tonto ninja. Ninja significa teletransporte. O sea, voy a tener que utilizar el ninja teletransporte. Pero el problema es que una vez que esté ahí atrás no puedo atacar. Y necesito atacar desde atrás. Para poder derrotar a la tipa esta del Paguaras. Del Paraguas. Quiero matar al jefe en un turno, no hace falta, pero vamos. Quiero por lo menos salir de este cuello de botella lo antes posible. Otra cosa es que se puede ir por abajo del nivel, y eso puede ser útil. Quiero hacer omega triángulos si todavía no es necesario. ¿Qué haría el zorro? Si tengo alguna habilidad de mucho rango, podría intentar hacer algo como esto. ¿Atacar al enemigo y teletransportarme y a la vez atacar por detrás a esta? A lo mejor funciona. Ella me bloquea, pero debería cambiar su orientación. Es que quiero salir de aquí. No ha cambiado su orientación. Técnicamente ha contado como que el ataque venía desde adelante. Lástima. Si solamente pudiera mover al Hawker para que pulse... No hay ningún botón donde está, perdona. Pensad que había un botón. No podemos salir de aquí hasta que no derrotemos al ninja. Y... O sea, no podemos salir de aquí hasta el segundo turno, básicamente. Esa es la coña. ¿Ea? ¿Qué es lo que más daño hace tuyo? Garudine. Matémosle cuanto antes. Por lo menos para que no fastidie. Ah, sí. Disparar. Es una opción. Pensaba que a lo mejor tu arma era la que daba en grupo y le pegaba al gato. Que nunca sería la primera vez que le pegamos al gato, pero bueno. Vale. Oye, oye, eso es nuevo. Ostras, ¿qué? He saltado. Viene a por nosotros. Será un castigo para saltarnos la regla. Literalmente, es el último nivel de este mundo. Y no había... No me había saltado las normas hasta ahora. No me había dado cuenta que me habían dicho que no podía usar habilidades. He usado una habilidad. Fallo mío. Se me había olvidado, literalmente, los altavoces. Como nunca me los salto. Por lo menos lo había hecho siempre. Los había dejado de tener en cuenta. Me hago una idea de lo que está prohibido. Pero ¿quiénes se creen que están diciendo lo que tenemos que hacer? Podemos escuchar a los altavoces y a veces. O podemos hacer los pedacitos. Ah, claro. Reclamos en mi adelante si destruimos a todos. Liad la parda, chicos. No, es mucan, sino matarlos a todos. Y solamente están a tiempo de su turno. Ahora. Hablando de lanzar piedras. No. Hagas eso. Pero por otra parte... Esto podría ser media ayuda. Ahora puedo estar por aquí abajo. Y eso podrían ser nuevos triángulos. Vale. Este tío va a ser un problema. Pero antes hay que librarse de esta otra. A esta distancia no creo que me pueda llegar a pegar. ¡Ah! Ah, que esto es a por ellos ya. Bueno, ¿por qué no? Y te digo más. Y te digo más. Ah, si solamente tuviera un cuadrado más me podría meter en cobertura. Pero creo que estoy dispuesto a rechazar una cobertura. Por tocarle los narices al enemigo ese. Y no matar del todo a la tonta del joder con la tonta esa. No se podía ver muerto. Si no mato a este enemigo el plan se fastidia un poco. Pensaba que la triple amenaza lo mataba. Pero bueno. Aún así podría salirme rentable. Si consigo pillar a alguien más. Un altavoz no es pillar a nadie más. ¡Ah! Qué lástima. Vale, nada. Seamos un poquito más conservadores. Porque me pueden pegar el otro enemigo después si no me apetece. Tenemos 14 turnos para que me dé las 3 estrellas. No creo que sea un problema. A ver. ¿Podría matarte? ¿O podría... Hacer yusuke polleces por aquí abajo? Este enemigo puede bajar a por mí. Creo que no es una idea inteligente. Pero a lo mejor le congelo. No es necesario. Ahora. Una cosa. Planificación. Aquí tenemos un botón. ¿Es el único botón? No es el único botón. Qué mamones. Tengo que ir por abajo de todas formas para llegar por estas escaleras al botón. Alguien necesita pulsar ese botón. Pero... ¿Sabes qué? Yusuke. Una vez que alguien pueda pulsar ese botón, tú estás en una posición perfecta para volver a subir. Ahora mismo te puedo dejar aquí. Aunque a lo mejor es el que más corre de todos. Bueno, el gato corre lo mismo que tú. Hay que empezar a pegarle al jefe este lo antes posible. Y tú estás en una posición bastante premium ahora mismo. Es un buen sitio. Aunque se ha podido intentar fastidiar a estos. Lástima que no pueda tocar al botón antes. Subirá de alguna forma. Pero es que este tío es peligroso. Me pregunto si bajará por mí. Aunque sea de pego a esto. Ah, no. Tenía que haber intentado a lo mejor matar con... Qué tonto. Tenía que haber matado con Yusuke a esta. Así el gato podía haber corrido hacia adelante. Venga, qué más da. Ya ayudarás al otro después. No hay superprisa. Estamos en buenas posiciones. Accidentalmente, pero buenas posiciones. No tan buenas posiciones. Pensaba que no llegaba. Vale, tú espérate. Gato. Perfecto. Ahora, turno extra. Y hablemos de triángulos. La cosa empieza a mejorar. El triángulo empieza a ser mejor. Cada vez mejor. ¿Alguna vez los altavoces me dirán que no haga triángulos? Porque entonces estamos perdiditos. Tengo voltaje. Ladrón Fantasma es una acción consecutiva. Y invoca señuelos. Vale, no me acordaba qué hacía. Acaso que quiero empezar a tocarle los huevos a este tipo. Pero claro, me va a pegar como lo haga. ¿Qué haría el zorro? ¿Tú no eres un turno extra? ¿Estás en cobertura? Pensaba que estabas sin cobertura. Un enemigo menos es un enemigo menos. Me guardo el turno extra para después. Pero por no nos toco las narices. Desde aquí abajo. Estoy infiltradillo. Ok, espérate un momento. Haberías prohibidas. Estoy de... Estar aquí abajo no es lo mejor entonces. Oye, espérate un momento. ¿No había contado con esto? ¿Puedo tocarle los huevos al jefe? Ah. Ok. ¿Por qué no? ¿Reaccionará si le empiezo a tocar los huevos? Hola. Hola. Y creo que he hecho la habilidad fuera de rango. O sea que eso es bueno. Tengo que ir al botón. Tengo que ir al botón. ¿Merece la pena que vaya ya al botón? Creo que sí. Ok. Dios. No esperaba que esto fuera por ellos. Espera. Es que es... Ah, claro. Que es la habilidad de la estrella. Es que la habilidad de la estrella esta merece mucho la pena. Es un crítico garantizado. Me da toda mi movilidad querida. Y te digo más. Espérate, porque me gustaría ir a por el botón, pero... Posición mala para triángulos. Pues nada. Vayamos al botón lo antes posible. Sé que no debo usar habilidades. Por eso no lo voy a hacer, pero... ¿Emboscada contará cómo usar una habilidad? Técnicamente la usamos en el turno siguiente. Es un experimento. Pero puede o puede que no me vayan a pegar por ello. Ay, Dios. Gato. Estás a tomar por culo de la vida, ¿eh? Disparale a eso. Sí, no, sí, sí. Vale, no. Usar esa habilidad también cuenta. Qué chorrazo. Oye, estate quieto ya, ¿vale? No usaré más habilidades ahí. Pero por otra parte... Sé que me tienen que curar eventualmente. Así que no me han curado tanto. Brota, necesitamos botón. Vale. Botón activado. Posibilidades de triángulos aumentadas. Aparte, tocarle los huevos al jefe. Aparte... No habrá ninguna manera... Oh, no, espera. Oh, no. Esto es mentira. El rango de movimiento este es mentira. Me han engañado. Pero a lo mejor si voy por el otro lado... Pues está el enemigo en medio. Pero si voy por aquí me puedo colar. Esta posición es muy premium. Necesito un triángulo. Necesito 50 centímetros cúbicos de triángulos... De inmediato. ¿Quién puede ser mi triángulo? Necesito un triángulo, pero ya. Protagonista, rango de movimiento. Porras. Esta está en medio. Quiero a lo mejor llegar al enemigo de allí. Espérate un momento. Creo que podemos tener triángulo. Gracias al rango de ataque. ¿Por qué? Porque ahora... Tengo una por ellos. Al gato no puede moverse. Pero aún así... Lo importante es... Dios mío, la cámara no llega tan lejos. Pero creo que el jefe está incluido en este triángulo. Guay. ¿Por qué no? Un triángulo es un triángulo es un triángulo. Y con el jefe metido dentro. Que siempre mola. Ahora. Jefe le queda... ¿Cuánta vida dirías que le queda al jefe? 400 de vida. Un bufula desde una posición aquí un poco más segura. Tampoco pasaba nada, ¿sabes? Porque no hay forma... Tú no eres uno más, ¿eh? Este enemigo... Espero que aquí no me vea. Puedo hacer la infiltración sexual chichinabezca. Y... Campearle aquí al gigante de hielo este. De... ¡Eh, no! ¡Me ha visto! ¡Está loco! Oye, no vale curarse. Yo también debería curar al prota, a lo mejor. ¿Por qué no te he puesto en cobertura por... La pasión por los triángulos? Vale. Una cosa. El tonto congelado, como está en cobertura de todas formas, nunca es un turno extra. ¡Qué lástima! Pero... Aún habría aquí un triángulo si te pones. Se le puede empujar... A estos sumos su punto débil y a tirarlos por el barranco. ¿No creéis? O sea, la solución está otra vez. A lo mejor se cura si no me pongo a tirarle por los barrancos. A ver. La tentación de los triángulos sigue estando ahí. La tentación de los triángulos nunca se ha ido. ¿Eh? ¿Desde cuándo tenemos una por ellos aquí? Esto es otro triángulo más. ¡Os tira! No contaba con este triángulo, pero va a ser un bonito y buen triángulo... ...si hago algo tal que así. Pero el problema es que... ...el protagonista también podría hacer un triángulo... ...si disparo a ella. No, se va a morir. Se va a morir, así que nada. Cambio de planes. Gato sin cobertura tampoco pasaba nada. Pero bueno, puedo dejarle aquí. Pero es que mira qué triángulo. Estos triángulos no se ven todos los días. ¿Tu culpa fue por lanzar a Yusuke por los aires? Ahora... ...chúpate los triángulos. Joder, protagonista. Qué manía. ¿Por qué no coberturas? Espérate que no hemos terminado. No lo mates. ¡Ah! ¡Se muere! Si se muere no hay triángulo. Vaya por Dios. Pues tenemos aquí un problemilla. Si ataco cuerpo a cuerpo... ...creo que es lo que el juego está queriendo que haga. Me va a pegar luego y no tengo cobertura. Pero Yusuke por otra parte está nuevo de vida, ¿eh? Que es lo peor que puede pasar. Creo que tengo que empujarte al barranco. No me acuerdo. No, si te mueves no puedo lanzarte al barranco. Pero ahora estás en una buena posición barranquil. ¿Tú estás vivo? Crítico, ya lo sé. Estaba esperándolo. Ese tío está muerto. Habilidades prohibidas no me preocupa. Porque voy a pegarle un ligero empujón... ...al cabeza de huevo este. ¡Inesperado! ¡No se muere! No le afecta el barranquismo tanto como esperábamos. Bueno, pues no hay nada que nos solucione un triángulo. Por esto es turno 7. Ahora, hablemos de triángulos. A ti no te puedo disparar porque te mueres. ¿Qué haría el zorro? Con el ataque del protagonista tenemos un crítico garantizado. La única forma sería acercarme para allá con todo el mundo. No puedo usar técnicas. Me cago en la renfe, jodida. Aquí sí que puedo. Tendría que acercarme, pero el problema es que los botones están abajo. No hay puente. Y el gato no llega a ese botón. Porras. Podemos barrer a los objetivos, pero no sirve de mucho. Iba a decir, si el protagonista a lo mejor pudiera hacerlo de disparar, pero es que sí que puede hacerlo. Sería mi otra opción. Ahora. ¿Sabes qué es lo más divertido de la situación? Que eso me debería dar un turno extra, pero no me lo ha dado. Manda huevos. Dame juez fantasma por el turno extra. A lo mejor es porque no estábamos en distintas alturas, de alguna manera. ¿Y un disparito para terminar? Hay un. Vale. No hay varias fases. Menos mal. Estaba esperando que hubiera una segunda fase o algo y cambiara el nivel y se hiciera más grande o algo así. No. Por suerte no. No me lo puedo creer. Bien. Buen trabajo, equipo. Un poco accidentado, pero dentro de lo razonable. La vida es un recurso. Y Dios, no me están dando personas nuevas casi, ¿eh? Esperaba más personas. Hay que fusionar. Siete turnos de catorce. Es maravilloso. Y ni siquiera le hemos disparado al gato. Eso es nuevo. No hemos tenido daño amigo. Esta vez. Gracias al poder de los botones. Ha sido fácil. Sí, seguro que no va a pasar nada más. Se ha acabado definitivamente. No hay un cuarto mundo y nada por el estilo. Está todo acabado. Todo. Vámonos a casa. Venga. ¿Por qué te emocionas tanto por pegar una paliza al profesor? ¿Y no te emocionaste tanto cuando tu padre o tu mujer? Futura mujer. Estaba muy orgullosa que nos desmolamos. ¡Hasta la última! Tenemos la linea master en nuestro lugar. Mi lucha ha llegado a los puntos puntos de ren sobie. Prepárenme a tus penaltes finales. Tres, tú. Toshiro gasegame. ¿Cómo veces debes irme a mi camino? Malmánas. No hay problemas estableciendo lo que es bueno. Ah, mierda, no, sí que hay una segunda fase Porras, lo decía de coña, no me acordaba Existe la verdad y la verdad Eh, mira, no se ha acabado esto Ah, es una cárcel en lugar de... creo que es una cárcel La hora oscura ha vuelto en forma de chapas ¿Qué te pasa, Che? ¿Es la trama? All this effort... for nothing Hey, did you hear about Nakabachi? I sure did You know, there was this one time he gave me a real scatty look Esta parte es un poco ridícula, pero bueno We're gonna get to Nakabachi Get out of here, you coward, we're coming for you You're gonna get him now Don't be so down, Toshiro Not that I don't know how you feel Things were going fine enough until we talked the other students into confronting Nakabachi After we got them all on board, we wound up with the entire school going after him At the end, even students with their own questionable allegations were calling for his head Honestly, I'd have to be either stupid or cruel for this to not affect me ¿Qué cambia esto exactamente? Pregunta tonta Oh, pues gente que a lo mejor no tenía que haber ido a por él, acabó yendo a por él también ¿Y qué? Estaba... O sea... Su futuro como profesor estaba... Acabado De todas formas ¿Hubiera pasado de la forma que hubiera pasado? ¿No? La gente le gusta... The people that they like Some students even chased him into his own home Harassando him for all sorts of stupid stuff They blamed him for things like their deserved detentions Or whatever excuses they spun up for their poor grades All we wanted was for him to face proper judgment for the crimes he committed. It sounds like Nakabachi has been holed up in his house, except when he's summoned for questioning. Some people say he's cracking up from the pressure. Honestly, I'm starting to think I was wrong about the average person's self-control. You try to find the right words to convey what's ethical, but ultimately you can't get through to them. Toshiro, it's too soon to give up. Let's try talking it over with everyone again tomorrow, okay? Yes, good idea. This is our responsibility. Let's do everything we can until it's actually over. Yeah. Thanks, Toshiro. As long as we do this together, I'm sure we can pull it off. We'll turn this around. Senpai. Oh! Video, video? Ah, espera. Ah! Uh. This guy doing? Si, solo hay un motivo para estar en una estación de tropia en una cosa de estas? La trama! Oye, pero ¿no la he llegado a tocar, o si? Ahora sí que se acerca la trama a toda máquina A toda mi trama Malditos animes japoneses Solamente puedes estar en una estación de tren Si te vas a tirar a las vías O alguien te va a empujar a ellas Ok, que continúe la trama Dios, es demasiado Continuemos, no lo voy a dejar así Sería una guarrada ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Yo estaba... ¿Qué pasa, Toshiro? Te parece distraído ¿Quién es eso? Yo pensé que no tenías un problema Estudiendo por lo que es correcto ¿Hm? ¡Puede! ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Ya, esa lógica es falsa ¿O como Nakabachi perdió los estribos por tu culpa Es por la que Natsuhara Ya sabéis ¿Quién es eso? No es nuestro nombre Por cierto, intenta cambiar un poco tu voz Tío, se queda muy... Es muy obvio ¿Qué quieres decir con eso? Da la cara porque definitivamente no sé quién está hablando ahora mismo Eso es lo que he dicho yo No me copies No Pero la trama ya estaba ocurriendo ya No me cortes el rollo No me cortes el rollo Solo si aquella espinosa Luz de un hombre No tiene la voluntad de luchar Hasta luego Te voy a esperar por ti Con la source de toda esta dolor Ah, sí. A lo mejor tiene que ver con sus recuerdos recientes. Morgana. ¿Tú eres tú? ¿No la has visto desaparecer en un rayo de luz? ¿Estabais todos presentes? Oh no, otro giro de guión. Completamente inesperado. ¿Quién? Definitivamente no sé quién puede ser. Y por eso Makoto, en este juego eres más inútil que normalmente, por dios. ¿Hay alguien que no lo veía venir? Ah, bueno. Se transforman en mejores enemigos, por dios. Ah, son distintos. Preparados para luchar. Vamos a calmarnos. No es lo que he dicho. Ok. Ni poniente lo caso. Como siempre, maravilloso. Pues, ¿sabes qué? Nada más que por eso, pensaba que la trama iba a ser ya más inmediata. Pero no. Aún nos queda un poco más de... Ah, me mata el jefe. El jefe. El mundo continúa. O sea, que es evidente que no era tan jefe. Como el jefe de verdad que tendremos que enfrentarnos próximamente. Pero... Lo dejaré para el próximo día, entonces. Lo voy a guardar aquí. Y el próximo día... ¿Puede que terminemos de verdad este mundo? Es que no me acuerdo realmente cómo de largo era la parte del final del mundo esta. Porque va a haber bastante bla bla. O sea, el argumento de verdad... ¿Técnicamente ya ha empezado? ¿O no? ¿Le ha pasado algo malo a la persona que obviamente le iba a pasar algo malo... Desde que conocemos su existencia? Y... La trama no es que sea tampoco lo menos predecible del mundo. Lo... No sé. Se ven. Cuando vienen... Las cosas se ven venir de antes. No como ese tren que pilló a Erina. Pero por lo demás... Nos vemos... La semana que viene con más de esto. Y mañana con otras cosas. Venga, hasta luego. Adiós. La semana que viene... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.